Estados Unidos acusó el domingo a Irán por el ataque mortal contra un petrolero gestionado por un multimillonario israelí frente a las costas de Oman, algo que Terán niega. Tras la revisión de la información disponible, estamos convencidos de que Irán llevó a cabo este ataque, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Blinken, en un comunicado. El petrolero Mercer Street fue atacado con un dron el jueves en el norte del Océano Índico, en un operativo que mató a dos miembros de la tripulación, un británico y un rumano. Estamos trabajando con nuestros socios para considerar nuestros próximos pasos y realizando consultas con los gobiernos dentro y fuera de la región sobre una respuesta adecuada. Por su parte, el Reino Unido se unió también a Estados Unidos e Israel al afirmar que Irán perpetró el ataque mortal con dron contra el petrolero en el mar arábico cerca de Oman, lo que aumenta la presión de Teherán mientras niega su participación en el ataque. Calificándolo de un ataque ilegal y despiadado, el secretario del exterior británico, Dominic Raab, dijo que su país y sus aliados planeaban una respuesta coordinada al ataque de la noche del jueves contra el petrolero. Es el primer ataque con muertos del que se tiene noción tras años de agresiones al tráfico marítimo comercial en la región asociada a la tensión con Irán sobre su maltrecho acuerdo nuclear.